Ahora es un hombre Y ahora no quiero decir No me quieres verte Ahora es un hombre Si quieres ponerme, no te intentaré Y olvidarme, no sabes como yo No soñé con tus manos de insistir No me sentí lo que yo te gustó Y olvidarme, no sabes como el niño te pare A ver si se te risa igual a ti Y olvidarme, olvidarme lo que un día pudimos ser Y el solito de la mujer El pacto por ti Y ahora es decir No me quieres verte Ahora es un hombre Si quieres ponerme, no te intentaré Y dígame que te amé como yo Soñé con tus años de insistir Hazme sentir lo que no te gustó Y dame, dame como a mí un beso a él A ver si se te risa igual a la piel Inventándome lo que Inventándome lo que un día pudimos ser No te gustó No te gustó No te gustó No te gustó Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Humanidad no te deja entender En la pobreza se sabe que Quiero llorar ¡Llora! Dime de cosas que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Dime de lo que tú vas a hacer Pero me vuelvo a dar este ferido Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que te harás Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero le cuesta a mi este ferido y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me estoy olvidando de esto que te harás Y que cambiarás Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Era tu cárcel y nunca saldrás Música Música Música